Mirá, va a tener la modalidad que ya implementamos el año pasado, también en marzo del año pasado. Arrancamos a las 10 de la mañana con un remate físico, que esperábamos contar 1.200, 1.300 cabezas. Y bueno, debido a la seca imperante en la región, se ha sumado más hacienda. Debemos estar cerca de las 2.000 cabezas en el físico. Un remate muy importante para la zona, con, por supuesto, toda hacienda de Marcos Juárez, Zaira, Noettinger, Roca y alrededores, Las Rosas. Toda hacienda muy buena, británica, marca líquida, con muy buenos plazos. Todo en directo por Canal Rural, sale a partir de las 10, la transmisión, hasta terminar. Y después cortamos, Virginia, y tal cual es lo que hicimos el año pasado. Nos vamos al salón de la cantera y seguimos con lo que es el remate pantalla, también en vivo y directo por Canal Rural, con toda la hacienda filmada. Ya ahí entran todas las provincias de todos nuestros representantes. Así que vamos a tener hacienda de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero, Entre Ríos, Corrientes. Y debe haber alguna otra más que me estoy olvidando, que están todos los lotes cargados en la página de AFA, tanto en Invernada como en Cría, para que los productores que vean, se acerquen al salón o puedan llamar por teléfono, nuestros teléfonos, los contactos al 0800 para comprar los lotes. Sí, muy importante recalcar que se logró un acuerdo con Banco Nación, así que vamos a tener, aparte de la entrega de gordos que hace la gente, la entrega de canje por especie en cereal, o las distintas tarjetas que pueden utilizar, en este caso, Agro Nación tiene 180 días libres, tasa 0, realmente en un momento complicado. Esto es una muy buena medida que tomó el Banco en conjunto con la cooperativa, con un gasto administrativo de un 6% ínfimo, pero realmente comprar hoy ternero, hay mucha hacienda livianita, y comprarla 180 días a tasa 0, yo creo que como están los precios hoy, habría que comprar previendo que toda esta hacienda que se está vendiendo ahora, no solamente acá en todo el país, los remates son muy grandes de Invernada, va a faltar más adelante, así que yo creo que hay que cubrirse para lo que va a venir en lo que es el precio del gordo y de la Invernada. Marcabas que este remate va a contar con la presencia de 2.000 cabezas de animales, ¿es un buen número? El físico tiene 2.000 terneros, sí, sí, venimos en marzo, perdón, estamos en marzo, en febrero también, con un remate de 2.000 y pico cabezas, es un buen número para nosotros, y a la tarde lo que es el salón, tenemos 4.000 cabezas, es decir, que el remate consta del total entre físico y pantalla de 6.000 cabezas, es un muy buen número para nosotros. Sigue apostando, lógicamente, con la cautela de cómo está la situación, pero hoy tenemos un precio de la hacienda gorda que es bueno respecto a la Invernada, es decir, que el cambio de Invernada por gordo es bueno, la exportación tiene que ir levantando, todavía no salieron los contratos, pero está abril, mayo, salen los nuevos contratos y va a ir para arriba lo que es el novillo de exportación, y sí notamos que una gran afluencia en lo que es terneros de un 70% de machos respecto a hembrita, por lo tanto eso te indica que el criador ya está dejando su propia ternera para incrementar el rodeo de cría, y sí hay gente, mucha consulta de gente que se había alejado de la ganadería, lógicamente, porque los números nos daban, no daban y era muy complicado hacerlo, pero gente que quiere volver, y apostamos a eso desde AFA, y particularmente mi idea que siempre tenemos que tener establecimientos mixtos, de esa manera, ante cualquier tipo de crisis, siempre es más fácil paliar la situación. Marcabas esta cuestión de que hay gente que quiere volver a la actividad ganadera, ¿sigue siendo una actividad rentable? Sí, 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 por supuesto, hay que manejarla, hoy hay muchas variables, pero hoy hay muchas herramientas financieras, como el caso de una tarjeta con seis meses de plazo, hay créditos en distintos bancos para vientres, yo creo que es rentable, sí, también es un comercio seguro, y un comercio estable en cuanto a precios, así que lo vemos bien que la gente se interesa y trate de volver a tener hacienda en sus campos. Teniendo en cuenta este momento de crisis, teniendo en cuenta esta cuestión, lo que tiene que ver con la seca y demás, ¿siempre conviene apostar a la ganadería en casos como estos? No, no, digamos, venimos de dos años de inundación y ahora una sequía, y siempre hay, ojalá que no se dé nuevamente, pero siempre tenemos distintas crisis. En el caso de esas crisis, lo que decimos es no apostar solo a una cosa, sino hacer cereal, tener algo de hacienda, tener cerdo, sobre todo el pequeño y mediano productor que diversifica la producción. Y por último, recordanos una vez más, el horario en el cual se va a hacer el remate aquí físicamente y el remate televisado. Los esperamos a todos, mañana a las 9 de la mañana, acá en la feria, arrancamos con un muy buen desayuno, así que están todos invitados, a las 10 arrancamos netamente con la venta, ya en directo por Canal Rural, acá de la feria, con 2.000 terneros y terneras, muy buenos plazos, tarjeta de agronación, cortamos a las 12 y media, nos vamos a la cantera y a las 13.30 desde la cantera, con 4.000 cabezas, todo en directo por Canal Rural, seguimos el remate ahí con un muy buen catering, así que los esperamos a todos. ¡Gracias!